Hola, bienvenidos a un vídeo más de mi canal El día de hoy les voy a mostrar cuánto puedes comer con 10 dólares que vendrían siendo convertidos a reales brasileños serían 50 reales entonces vamos a ir, ya estoy en el centro de la ciudad y vamos a ir a un lugar que se llama Plaza de Alimentación de aquí de Cruzeiro del Sur y bueno, pues ahí vamos a ver qué podemos comer con esta cantidad de dinero Acompáñenme Les comento que esos lugares, o sea, es un lugar donde hay varios puestos que venden comida venden churrasco, arroz, venden varias cosas abren a partir de las 3, 4 de la tarde y están abiertos bueno, ellos abren a esa hora y cierran sobre las 10 de la noche más o menos según estuve viendo justo ahora son las 7 de la noche, así que estamos en tiempo ¿Qué es el día de hoy? 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 Estamos sentados en una mesita de uno de los lugares que hay y el muchacho nos dijo que había filé, calabresa y el comas pero bueno, nosotros queríamos carne de res y vale 20 reales cada plato el plato viene con arroz, yuca y ensalada, vamos a ver algo que no puede faltar es la farofa y se me olvidó decirlo, también trae farofa entonces estos son los lugares, por ejemplo aquí tenemos este que tiene sus mesitas amarillas en la que estamos nosotros tiene las mesas rojas, eso lo hacen para diferenciar cada uno y cuando las mesas son del mismo color pues tienen manteles para diferenciar de qué lugar de estos porque son varios los lugares que venden comida, entonces la única manera de diferenciarlo es por medio de las mesas de los manteles y así cada puesto sabe cuáles son sus clientes y como pueden ver aquí hay uno, por aquí hay otro y todos venden churrasco ven que son muchos lugares, son varios lugares donde todos venden comida bueno el presupuesto que tenemos es de 50 reales que es el equivalente a 10 dólares americanos entonces con estas dos comidas que pedimos que cada una vale 20 reales serían 40 nos irían quedando unos 10 reales que equivalen a 2 dólares vamos a pagar bueno pues ya pagué el churrasco, ahora voy a comprar algo de tomar para acompañar la comida tengo refresco para la comida y me quedan unos 4 reales el pomo me costó, es de 600 mililitros y me costó 6 reales a ver claro, en estos lugares usualmente los líquidos son más caros porque ellos lo compran en los centros comerciales y aquí los revenden les recuerdo que los gastos que estamos teniendo son para dos personas no es para una, sino que somos dos aunque el refresco si es uno y lo vamos a compartir bueno pues los platos traen arroz, farofo, yuca y ensalada son dos platos y estas bruchetas con limón entonces cada plato vale 20 reales y nuestro pomo de refresco llevamos unos 46 reales, 20 de cada plato y 6 de refresco muy pero muy pero muy rico todo la farofa, súper buena la yuca muy suavecita aunque no lo parezca tanto pero está suave y bueno pues la carne es igual, exquisita me quedan estos 4 reales vamos a ver que otra cosa podemos comer con ellos ya terminamos de comer ahora vamos a tomar helado y veamos que podemos comprar con los 4 reales que nos quedan venimos de aquí atrás que es donde venden la comida es justo ahí detrás y entonces vamos a tomar helado que es al frente de esos lugares y aquí está la carta entonces esta es la parte de los helados que es lo que nos interesa ahora y una bola vale 6 reales y bueno el presupuesto que nos queda es de 4 2 bolas son 10 y 3 bolas son 15 y bueno estos son todos los sabores que tienen bueno pues compramos dos baquillos uno de chocolate y otro de vainilla entonces como les decía solo nos quedaban 4 reales y cada baquillo de helado costó 6 reales o sea 6 y 6 serían 12 menos 4 que teníamos nos excedimos en el presupuesto por 8 reales yo también estoy llena hemos cenado hemos tomado helado y el total que gastamos dos personas fue de 58 reales recuerden que al inicio les dije que eran 50 el presupuesto y vamos a ver cuánto podíamos comprar con 50 reales pero vimos que no nos alcanzaba para comprar helado para los dos y entonces decidimos excedernos un poquito en el presupuesto bueno para tomar helado los dos hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado mucho no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdes ningún video nos vemos en el próximo tchau 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 tchau